hoy o es hasta mañana el plazo. El presupuesto va a estar cifrando un poco más de 560 millones de bolivianos, incluidas las descentralizadas y poniendo todo, 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 todo en la parrilla, en el asador, ¿no? Un poco más de 560, entonces estamos con una caída, un poco de caída de presupuesto. No es tan fuerte como en las gobernaciones, porque nosotros lo que hemos hecho es trabajar en alternativas de financiamiento, ¿no? Entre lo relevante, por ejemplo, del presupuesto, hemos abierto una ventana de presupuesto para la planta de tratamiento en Cabeza de Toro. ¿Cuánto han asignado? Eso no importa, debe tener un millón, digamos, algo así, pero tiene que tener la ventana abierta, porque si el gobierno nacional nos dijera, bueno, yo ya he conseguido el financiamiento y hay que registrar, entonces no tendríamos cómo registrar, y eso podría ser interpretado como una falta de voluntad política. Entonces, les doy un ejemplo, está abierto en el presupuesto, ya va a ir abierto la planta de tratamiento de aguas residuales, y como eso, varias opciones de financiamiento. A ver, si es que... Por ejemplo, para la segunda circunvalación, ¿cuánto está asignando funcionamiento? Marcelo, ¿esa es la información que pedió? A ver, aquí se los veo, creo que había pedido esa información. Ahora sí. Nosotros tenemos un total de 599 millones de bolivianos, por lo tanto, tenemos recursos propios, 218 millones, que es, digamos, lo más grande en el presupuesto y donde más hemos trabajado en ser eficientes en la recaudación. Coparticipación tributaria que viene del gobierno, son 153 millones, y IDH que cayó 85, ¿no? Se ha mencionado que la coparticipación se ha incrementado, ¿es evidente eso? Sí, sí. ¿En qué proporción? La coparticipación ha tenido un incremento de 12.90% más o menos, es una buena noticia. ¿Compensa la caída del IDH? No, 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 y se lo hemos dicho al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, no compensa. Pero, por lo menos una buena entre tantas malas, igual recursos propios. Recursos propios, cuando nosotros hemos asumido la alcaldía, no pasaba de 150, 160 millones, estamos en 218 millones de recursos propios, que es una gran cosa. Es más, recursos externos, que hemos conseguido 5 millones de bolivianos, y tenemos un saldo en caje bancos de 29 millones, que lo vamos a incorporar al presupuesto, más la transferencia a las descentralizadas, que son 106 millones. Estamos haciendo todo lo posible para que esa transferencia a descentralizadas desaparezca. ¿Por qué? Porque las descentralizadas deben ser eficientes. Era casi el doble la transferencia. Por ejemplo, la terminal ya no requiere de transferencias, está generando, inclusive, algún tipo de recursos a favor del municipio. Pero Matadero, que antes perdía 5 millones por año, está perdiendo 2, 2.2 millones, pero sigue registrando pérdida. Bueno, Matadero, no se puede, básicamente, reducir pérdidas porque está esto íntimamente ligado a la tasa de acceso urbano. La única manera sería volver a hacer otro tipo de ingeniería, que no lo vamos a hacer, la gente se quede tranquila. ¿Hay ajuste de personal? Sí. ¿En qué proporción? Nosotros estamos ajustando muy fuerte, muy fuerte. Le doy un ejemplo. Consultores en línea, al inicio de la gestión, teníamos 1.200 consultores en línea. Actualmente hay 600, o sea, hemos reducido a la mitad. Y en este año tenemos que todavía reducir. Vamos a tener que reducir de 600 a 300 si queremos tener cintura y si queremos pasar por el travesaño. ¿Para el 2024 o ya este año será justo? No, 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 para el 2000. Estoy hablando todo en 2024. Actualmente, de 1.200, actualmente tenemos 600. Y yo creo que vamos a tener que seguir bajando la cantidad de consultores en línea u otros. No porque lo queremos, sino por el problema de los recursos económicos. Mientras más recursos económicos le metamos a funcionamiento, menos recursos económicos van a inversión. Entonces, es menos asfalto, es menos desayuno escolar, es menos alumbrado público, es menos plazas y jardines, etc. Es menos avenidas y puentes o cosas por el estilo. ¿Cómo estamos en gastos, alcalde? Si bien hay un po...